Es de sumo conocimiento que se les ha hecho los test y les ha dado positivo. Bueno, nadie está exento de poder llegar a tener el virus, porque además estamos en contacto con bastantes personas durante todo el día, por más que use todo una de las medidas de precaución, porque como ya sabemos, el virus es comunitario y a cualquiera nos puede pasar. Doctora, bueno, la verdad que hoy nos habían llamado otros medios y que llama la atención precisamente que no solamente la cantidad de casos que hoy estamos hablando de un posible rebrote aquí en la localidad, sino que también, bueno, que llama la atención de que varios personales de salud, corralón, bioseguridad, administrativos estén infectados con COVID-19. Y sí, bueno, esto es el de andar. El de la parte de salud, nosotros estamos todos expuestos, ¿no? Más lo que estamos en este área de COVID, a donde por más que se tomen todas las medidas de recaudo, eso no quiere decir que no, porque eso es la parte inmunológica de cada uno, de cada individuo también, ¿no? Que tenga las respuestas hacia eso. Gracias a Dios, nosotros desde la parte de nuestro hospital, hoy a la fecha tenemos dos casos positivos y de lo que sería la salud de cada uno, de nuestras enfermeras y de los, el intendente y la secretaria de gobierno, están en buen estado de salud, con algunos síntomas lógicamente que puede ser de una gripe, de un dolor de cuerpo, fiebre. Y a nivel de lo que sería del corralón o de la parte de tránsito, ¿no? Bueno, toda la gente está expuesta. Doctora, hemos hablado en varias oportunidades, ¿cómo sigue esto, no? Porque siempre hablamos, digamos, en el caso del contagio por trabajo, estar expuesto, como usted acaba de citar, el intendente dijo el viernes, bueno, de que de alguna manera eran por estas reuniones sociales o familiares, ¿cuál es el mensaje desde el COE local en lo que respecta a la salud, qué debemos seguir haciendo los vecinos de Maquena? Bueno, tomar las medidas de precaución y prevención. Yo, o sea, todo el mundo sabe que la mayoría tienen reuniones, nosotros no podemos ir con cada una de las personas, porque es de sumo conocimiento que los fines de semana o cualquier día hay fiestas, hay música, se junta la gente, o sea, nosotros contra eso. Bueno, hay casos obsesionales que en una vez o uno dice, no se junten, no hagan fiestas y creen que uno, porque ser positivo, está haciendo las cosas mal. Pero tenemos personas adultas que no salen de sus casas y también hoy son COVID positivos. Entonces, está en todos lados, en una palabra, no solamente en las reuniones, pero si nosotros lo seguimos juntando, cuanto más casos va a haber en la población que queremos que disminuya. Doctora, ¿está previsto que vuelvan nuevamente los infectólogos o los médicos que habían llegado en su momento, ya sea por el 4 de agosto, cuando se acuerda que tuvimos la primer crisis de infectados, que se había conformado el comité de crisis, aquí a Vicuña Maquena nuevamente? No, no tenemos novedad de esto. Por ahora, no. Esto se había previsto. El problema es que tenemos pocos insumos. Tenemos insumos y los tenemos que ir programando según los casos y quiénes son la gente de riesgo con prioridades. No hay vecinos de la localidad que estén internados aquí en el hospital. Los que están internados estarían en Río Cuarto. No, acá en Vicuña Maquena no hay ningún internado y en Río Cuarto solamente hay un paciente que tiene domicilio acá, pero que no convive acá. De otro caso, no sé qué hayan internado. Desde la parte de nosotros, municipal, no hemos derivado nada con COVID. Bueno, ¿y esto estamos hablando de un rebrote, doctora? Sí, el rebrote que habíamos esperado para esta fecha. Ah, correcto. Bueno, ¿usted cree, digamos, que ahora, a partir quizás de algunos días más, en las semanas previas, comience a bajar todo esto, ¿no? Y esperemos que sí, que tomemos conciencia y que sí. El tema es tomar conciencia, digamos, de la situación, ¿no? Sí, porque a nivel mundial todo el mundo dice que tenemos que tomar conciencia. El uso de barbijo nos va a tomar con vivir casi más de un año. Hoy estoy escuchando que la vacuna por ahora no va a salir. O sea que esto va a seguir, por más que no quieras, el virus y afectando a la población.